y aquí estamos chicos bienvenidos nada más que la noche os gusta nothing but the night si lo he puesto en inglés son títulos son títulos no son míos son títulos de una de la historia de un personaje que me gustó mucho sobre todo cuando era joven o sea que tiene mucho tiempo bueno chicos nothing but the night bienvenidos vamos a empezar a jugar en el canal que está en la descripción alex la luciencia tecnología ya lo sabéis en nada más que la noche y vamos a hacer un rush para empezar y quiero hacerlo en las campañas empezando por el de a center y caña para adelante así que vamos a un tan crash para empezar y luego continuaremos con más cosas bueno no pero sí no pero sí sí hay más cosas es que sabéis lo que pasa que bueno hay más cosas no lo digo nos vemos en el juego hasta ahora unos minutos y que son muchas cosas